Hoy veremos la cosecha de pera asiática en el huerto. Hola que tal, hoy de hoy voy a darse un video bastante importante en que les mostraré la cosecha de pera asiática más conocida como manzana pera o también llamado pera manzana. Un fruto bastante bueno, bastante recomendado y que se aprecia muy bien, ya hemos visto anteriormente en la floración del pera asiático. Este árbol es un árbol que yo sin duda recomiendo en el huerto, tanto porque es muy productivo, porque crece muy rápido y también porque es un árbol simplemente bello, si apreciamos los frutos en esta época de verano, finales de verano se ven bastante, bastante lindos y si apreciamos están bastante medio amarillos. Ya este va a ser el primer, se puede decir, síntoma para realizar la cosecha. Lo primero que vamos a observar en el árbol va a ser la coloración del fruto. Si el fruto está medio verde, como suele estar cuando está creciendo los primeros meses del fruto, si apreciamos el fruto estaría de un color medio verde, ¿ya? Ahora cuando el fruto está muy listo para cosechar, cuando ya está listo, ya está empezando a madurar, si apreciamos va a ponerse amarillo. Y esta es la coloración final que debemos tener a la hora de cosechar. Si apreciamos este árbol, igual ya está bastante dañado, se puede decir por el verano, las hojas pueden haber sido dañadas, en este caso por el espino, se han podido haber secado un poco. Y si apreciamos a finales de verano el árbol es normal que se encuentre así, ya que le ha costado bastante este verano creciendo. De hecho se le quebró una rama el verano anterior, se apreciamos aquí. Se quebró este, se quebró esta otra, por exceso de producción. Así que este año le dejé mucho menos fruto, obviamente. Ahora tiene alrededor de casi 15 frutos, lo cual lo puede resistir perfectamente. Y si apreciamos la cosecha ya se debe realizar, por lo menos aquí en Chile, a finales de febrero o a inicios mediados de marzo. No esperan más allá de eso. De hecho a mí me gusta cosechar los frutos cuando están bastante dulces, por lo que cosecho al final. Pero para empezar a cosechar ya podemos estar hablando de principios de febrero, por lo menos aquí en Chile. Siempre va a ser importante tomar eso como referencia. Si apreciamos los frutos, igual tienen un tamaño bastante grande, por lo menos algunos. Este está bastante bueno. Y para cosechar simplemente tiramos, si apreciamos esta vacía, tiramos hacia arriba. Si se sale así con una gran facilidad, significa que el fruto ya definitivamente estaba muy maduro. Así que para cosechar siempre, identificar la coloración del fruto, que más o menos lleve 3-4 meses en la planta. Entonces para cosechar el fruto va a ser muy importante identificar la coloración amarilla fuerte, un amarillo bastante oscuro. Va a ser muy importante que el fruto ya lleve 3-4 meses en la planta. Y el tercer, se puede decir, indicador de la cosecha sería esta mancha. Ya ves, esto pueden ser hormigas que empiezan a consumir el fruto y ya significa que ya está muy listo. Así que ya es hora de cosechar. Si apreciamos, tiramos aquí y hacia arriba y sale el fruto. Así que voy a hacer lo mismo con todos los otros frutos y vemos la cosecha final. Y si apreciamos, esto ha sido la cosecha total de frutos. Vienen bastante, alrededor de más de 12 frutos. Y vienen bastante lindos. Y este arbolito ahora ya le tocaría descansar el invierno, recuperarse, porque tuvo una sobrecarga bastante pesada, así podemos decir, por los frutos. Pero ya se va a recuperar en esta época de otoño-invierno. Va a ser muy importante aplicar nutrientes ahora ya que cosechamos. Vamos a aplicar nutrientes, acolchado, regar obviamente todo lo que queda de verano. Y cuidar este arbolito para que genere nuevas ramas y próximamente nuevos frutos. Así que espero que les haya gustado esta cosecha, que hayas podido observar la cosecha de veral asiático. Y nos vemos en próximos videos.